El IBEX 35 ha cerrado con ganancias este viernes, aunque por debajo del máximo intradía, tras un dato de empleo en Estados Unidos que ha superado ampliamente los pronósticos del consenso. Contra todo pronóstico, el mercado laboral americano se ha disparado en el inicio del año con la creación de 353.000 puestos de trabajo en enero, según ha publicado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. El dato se ha situado tanto por encima de los 333.000 empleos de diciembre como de la previsión de consenso, que anticipaba 180.000. Esto aleja la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés, lo que ha sido descontado inmediatamente por las bolsas. Este viernes también se ha publicado el paro en España de enero y más tarde se ha conocido el inicio de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos.